¿Por qué no me contestas cuando te llamo? ¿Recuerdas que yo fui tu compañero? Y que por muchos años fuiste mi vida Y hoy solo me has dejado un hondo herida Y hoy solo me has dejado un hondo herida Dime por qué tú no me perdonaste Si solamente yo no fui el culpable Te cansaron mis besos que te daba Y recuerda muy bien lo que te digo Cuando la muerte llega todo se acaba Llevo en mi mente todos tus desprecios Lo que me has hecho con tu rebeldía Te cansaste de mí Mujer de mis sueños Porque ahora tienes otro dueño Porque ahora tienes otro dueño Dime por qué tú no me perdonaste Si solamente yo no fui el culpable Te cansaron mis besos que te daba Y recuerda muy bien lo que te digo Y recuerda muy bien lo que te digo Cuando la muerte llega todo se acaba Cuando la muerte llega todo se acaba